La plusvalía en esa zona es alta. Bueno, no pueden ellos salir a la venta si no tienen todos los permisos en regla. Yo me imagino que sí los han de tener en regla, por eso es que salieron a la venta. Tendrán tal vez algún otro tipo de problemas, pero si no ya les hubieran cancelado la obra. Se les recomendaría siempre que toda operación que hagan, lo hagan ante un fedatario público, ante un notario, nunca dar dinero nada más hacia la palabra, todo que quede estipulado y certificado de lo que se está haciendo.